Como ya sabéis, Bandai no me permitió jugar la demo, a pesar que contacté con ellos, nunca me contestaron. He contactado con este youtuber para que me dejara comentar su gameplay y me ha permitido subir su vídeo. Gracias, gracias de corazón. Os dejo en la descripción todas sus redes sociales. Os traigo la demo comentada. Otro día haremos la demo analizada. Quedaos hasta el final para tener un super resumen analizado y para recibir vuestros saluditos. Muy buenas manadas, comenzamos. Ok, comenzamos. Vale, la típica tele que hemos visto hace tiempo que produce un esnucamiento a Mono y Six. Atención, Mono se queda tonto, Six se levanta. Estamos en el hospital, que espectáculo. Una maravilla visual. Fijaos, la silla de ruedas, los maniquís medio muertos, tirados. Todo bastante horrible, lúgubre, atmosféricamente destructivo. Vale, vamos por arriba. Como vemos, controlamos a Six. Controlamos a Six. Mono. Y Six nos sigue. Dos fusibles. Lo típico, eso lo teníamos también en Little Limers 1. Tenemos que encontrar el siguiente fusible. Mira, le llama. Por lo que se ve, eso va a ser bastante típico en todos los juegos. El llamamiento por lo que se ha hecho toda la vida. Es una especie de ascensor, fijaos. El maniquí en el asiento. Ese no tiene pinta de que se vaya a levantar, está muy tranquilito. Y ahí tenemos otro fusible que tenemos que encontrar. Tenemos dos por un lado y este por otro. Hay como botes en el suelo. No sé muy bien qué puede ser eso. Quizás medicinas, ¿no? Podrían ser medicinas, quizás. Hay una manivela, pero no... Esa no nos vale para nada. Se agacha. Una puerta abierta, perfecto. Ah, pero vete por la puerta. Vete por la puerta. Por la puerta. Ahí no hay nada, vete por la puerta. Vale, perfecto. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de... Oh, fijaos. Lo que llaman... Lo que ya habíamos visto en los trailers. Lo vemos aquí. Más horrible todavía. Fijaros en la mesa. En la mesa camilla. Cómo está uno de los maniquís. Supuestamente donde le están haciendo pruebas. Ese tampoco. Se levanta. Queda muy claro que hay maniquís que si se mueven desde el principio, se mueven. Y si no se mueven, no se mueven. No de repente cobran vida y ya está. Ah, a lo mejor es porque había luz, ¿no? Ahora que lo pienso, los maniquís... Cuando hay luz, no se mueven. Veremos a ver. ¿A dónde nos llevan nuestros amiguitos? Qué majasís, como nos siga a todas partes. Todo lleno. Todo lleno de manos, de pies. ¿Lo estáis viendo? Es que hay cinco millones de manos, de brazos, de pies, de caderas, de garcios, de todo. Creo que tienen bastante stock. Voy a saltar un poco. Vale, vamos a este lado ahora. Lo mismo. Madre mía, será por manos y historias que hay. Ok, Six se nos coloca. Como veis, Six nos va a ir indicando por dónde tenemos que ir. Y está diciendo, ven aquí, moreno, que súbete. Y vamos para arriba. No, no lo consigue. Ahí está. Casi. Qué bueno, es muy fluido. Me ha encantado verle saltar así. Pero no lo hace muy bien. No. Nuestro colega que maneja la demo no lo hace muy bien. Ya lo sabéis que yo no manejo la demo, por supuesto. Yo se lo estoy haciendo. Un análisis, reacción. Vale, pasamos a otro lado. Lo mismo. Vemos lo mismo. Hospital lleno de... Mira, la está llamando, pero no, no. Six no puede saltar hasta ahí. Hospital lleno de brazos, de piernas, de pruebas. Fíjate, ahí hay uno. Quiero que os fijéis la mano. La mano, ahora fijaros la mano. La mano que tiene el maniquí. Me parece real, ¿verdad? No me parece una mano de la suave. Pues fíjate, se mueve, se mueve, se mueve. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido la mano? Ahí la tenemos. No. La mano que nos va a atacar. La mano que nos va a atacar. La mano que viene a por nosotros. La mano. Ok. No, por ahí abajo creo que no pasas, ¿eh, monito? Por ahí abajo creo que no pasas. Uy. 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 Parece una araña, ¿no? Realmente. Son los movimientos... Bueno, 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 bueno. Vaya 360 se acaba de hacer. La ha cogido la cabeza. La ha comido la cabeza. Debe tener mucha fuerza la mano porque le engancha y le coge la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Uy. Al palo. Eso es. Ah, esto es del tráiler. Esto sale en el tráiler. La mano persiguiendo y él saltando por ahí. Claro. Si es que corre más que tú, joder. Vamos, 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 vamos. Sube. Ahí ya no puede subir la mano. Hostia, que sí. Hostia, que sube la mano. Que sube la mano. Vamos, vamos. No. Le coge una arañita. Hostia, ahí hay un cadáver, ¿eh? Eso que está tapado es un cadáver. Eso es más que un maniquí. Si no, por eso tiene la bolsa negra. Eso tiene que ser un cadáver. Pasamos a otra zona. Iluminada. Yo creo que al estar iluminada por eso no se mueven los maniquís. No lo sé. Pero me da la sensación. De que zona iluminada significa que los maniquís no se mueven. Fijaos toda la ambientación. Da bastante más miedo que Little Nightmares 1 en general. Lo han hecho mucho más oscuro. Este juego va a ser todo un éxito. Vuelve la mano araña. Tenemos al Spider Cerdo, Spider Araña y ahora la mano araña. Vale, seguimos. Por la estantería. Hacemos unas cuentas de cuántos brazos, piernas y cuerpos mutilados hay. Siete millones. ¡Eh, martillo! Ese martillo. Destroza. ¡Ese martillo! ¡Vamos! No le deja cogerla. ¡Qué cabrón la mano araña! Es lenta. Se ve cuando va a atacar. Lo bueno que tiene. Yo creo que... Ahí está. ¡Uh! La ha partido. Tres tendones, dos ligamentos. ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! Ahí está. Dos golpes. ¿Cuántos le tenemos que dar para matar? O no muere nunca. Es inmortal. Vale, de momento van dos golpes. Se echa para atrás. Es lista. Tres. Vale, tres. Con tres golpes matamos a la mano araña. Mano araña muerta. Perfecto. Y... Sí, sí, sí. Tranquilo. Está muerta. Sí. Vale. Sé que tienes mucho odio, mono. Pero no lo tomes con la araña. ¡Eh! Fijaos los cuadros. Fijaos los cuadros. Como me gustaría estar en el juego para poder mirarlos y analizarlos. Pero no puedo porque simplemente estoy haciendo una reacción a la demo de alguien que lo está jugando. Si oís eso de fondo, es mi gato que está maullando. Vale. Por ahí estaba mono. Puede ser... Ese fusible, claro, es el que tenemos que llevar al principio para que se abra alguna puerta, algún ascensor o algo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va con el fusible? Que por ahí no puedes pasar. No, 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 no. Por ahí no puedes pasar. Mono. Monito. Claro que no. Joder, nos están enseñando muchísimas partes del juego, ¿eh? Ya vimos la zona del cazador, el trailer del cazador, que os dejo aquí arriba por si alguien no lo vio. Y ahora vemos al gran mono en el hospital. Vale, moviendo la cajita. A ver ahora qué hará nuestro pequeño mono. Vale, eso está como... Eso es, está como roto. Yo creo que ya se ha dado cuenta el que juega que algo tiene que hacer, por ejemplo, lanzar eso. No lo lanza. No lo lanza. También hay un montón de escritos, como la parece. Seguramente serán pruebas médicas o quizás los nombres de los pacientes. No, no creo que les pongan nombres, porque hay muchísimos. No creo que les pongan nombres. Vamos ahí, reventamos la puerta. Claro que sí. Puerta reventada. Adelante, mono. Ahora sí, tenemos el fusible. ¿Fusible? Lánzalo. ¡Que lo lances! No se puede lanzar. ¿Cómo no se va a poder lanzar? Ahí está. Ahora sí. Fusible lanzado, mono continuado. Fusible lanzado, mono feliz. Fusible lanzado, Six feliz. ¡Mira Six! ¿Qué hace Six? ¿Qué hace? Estaba como mutilando los dedos, ¿no? Algo así. Estaba atacando los dedos. La Six mala vuelve al ataque. Vale, tenemos el fusible. Teníamos tres. Claro, por eso va al otro, que es de uno nada más, para que se abra. Perfecto. Muy inteligente este jugador de la demo. Se le ve que controla Little Nightmares. Bastante. Y para adentro. ¡Qué buena! Abrimos otra puerta. Abrimos otra zona. Continuamos. Six. Nos ayuda la pequeña Six. ¿Eso qué es? Pones un pepino ahí. ¿Qué es eso? Es un... Una mazorca, parece. Oh, más cuadros. Cómo me gustaría verlos con la linterna, pero no puedo. Esto... Uf. Sí, es un hospital, pero... Uf. Parece un poco cárcel. Hospital cárcel también, ¿eh? Ah. Acabo de ver un dibujo ahí. Ah. Acabo de ver un dibujo. Eso que oís maullando es mi gato, por supuesto. Garfield. Garfield. Garfield, ven. Se llama Garfield, mi gatito, para quien no le conozca. Vale. Mira, le llama Six. Le llama Six. Claro que Six. Adelante. Uf. Y vamos por ahí. Garfield, pero ¿no ves que estoy haciendo un análisis de la demo? No, no... No puedo estar contigo, Garfield. Aquí tenemos luz. Ya no tenemos luz. Hostias. 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 Uf. Sí, sí, se ha movido, ¿eh? Madre mía, se ha jodido la bombilla. Mira, 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 mira. Mira, joder, cómo se mueve, qué asco da. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué bien hacen los movimientos? Es una auténtica pasada, ¿lo habéis visto? Me parece increíble cómo se mueve el manuque. Increíble, increíble. Joder, no me extraña que hayan tardado tanto tiempo en sacarlo. Es buenísimo. Está muy bien hecho. Da una sensación como de asco, repelús. Ese movimiento no es humano. No, claro. No lo han querido humanizar. Es más, tipo robótico. Uf. Madre mía. Hostias. Me cago en la p***. Puta. Vamos, que es un maniquí que quiere comerse a mono, pero no tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas y entonces no puede hacer nada. Pero si fuera por él, la había cogido, ya os lo digo yo. Si fuera por él, la había cogido. Le había pillado, agarrado. Oh, ese es un clásico. Ese lo hemos visto en trailers también, ese tipo de maniquí. Ah, más y más. Ah, ya. Más cuadros. Más textos. Enfócame los cuadros, por favor. No me los enfoca. Quería verlos. Quería verlos. Bandai. Dame la demo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Quieto, quieto, quieto. Que la cosa se complica. ¡Oh! Dios, la ha pillado. Qué bueno. Cómo se agachan rápido, ¿eh? Cómo se agachan rápido. Hacen una sentadilla y le cogen. Vale, salimos muy cerquita. Uf. Increíble. Fijaos la ambientación. Es completamente oscuro. Es mucho más... Uf. Más terrible que el Itenlimers 1. Joder. Joder. Y no lo estoy jugando. ¿Os imagináis jugarlo? ¿Os imagináis jugarlo? Porque esto tengo como... Madre mía. Esto tiene que ser horrible. Uf. Me está dando algo. Y solo estoy viendo a los maniquís moviéndose. Y no lo estoy jugando. Solo estoy haciendo la reacción. Madre mía. Yo no quiero pasar por ahí. Yo creo que al jugador le pasa lo mismo. No quiere pasar por ahí. ¿Cómo va a querer pasar por ahí? Mírale. Está diciendo... Me voy de aquí. Me parece muy curioso que hay algunos maniquís que se mueven y otros no. ¿De qué depende? Que unos se muevan y que otros no se muevan. Eso hay que analizarlo muy bien. Las batas, por ejemplo. Las que llevan batas, sí se mueven. Los de batas blancas, estaba viendo ahora. Lo que pasa es que tampoco puedo ir para adelante y para atrás para verlo. Por ejemplo, los que están de verde no se mueven. Y tienen cara, ¿eh? Bueno, tienen cara. Pero es verdad que no se mueven. Y estos cabrones sí se mueven. Llevan la bata blanca. Fijaos, la bata blanca... Yo creo que indica... ...que son los que han hecho pruebas con ellos. Han sido pacientes y seguramente... ...por eso... ...por eso se mueven. Madre mía, este le va a dar algo, tú. Sí, sí, sí. Es lo que digo. Fijaros, los que no llevan bata... ¡Móvenlos de bata blanca! ¿Qué os jugáis? Venga, avanza. Vaya, ya me ha jodido mi teoría. Ya me ha jodido mi teoría. Me acaban de joder mi teoría. Malditos seáis. Malditos seáis. Ah, los de... No, mira, los de bata... ...y luego los que llevan esa especie de gancho en la cabeza... ...que es una máscara con nariz... ...pero solo lleva nariz... ...y ojos. No lleva nada más. Nariz, ojos... ...garcio... ...y luego los de bata blanca. Ahí los tenéis. ¿Dónde vas, mono? Si lo tenías ahí... Yo creo que de los nervios... ...no sabe dónde tiene que ir, por supuesto. Tiene que ser muy jodido jugarlo. Tiene que ser muy jodido. Y si va para atrás... ...pero que por ahí no es. ¡Madre mía! Que está volviendo completamente para atrás. ¿Por qué haces eso? Pero... ...pero no te has... Corre. Go, 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 go. Run, 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 run. Buenísima. Vamos. Vamos. Olé. Olé. Ok. Seguimos avanzando... ...por el hospital. Ahí la bolsa de suero... ...para los maniquís. Uh, ese no se mueve, ¿no? Ese amiguito no se mueve, no. No se mueve, no. Amiguito no se mueve, no. Amiguito, muévete. Vale. Ah, claro. Se ha quedado parado ahí el maniquí... ...porque hay luz. Claro. Eso es. La clave es la luz. La clave de Ol es la luz. Vale. Seguimos avanzando. Ah, mira. Ya he encontrado ahí la salida. Muy bien, mono. Se ve que tienes inteligente IQ por encima de la media. Oh, estos pasillitos no recuerdan a algo. No recuerdan a algo. Me encanta. Un clásico. Un clásico en Little Nightmares. Oh, y esta cama. También me recuerda a Little Nightmares 1. ¿El váter? ¿Alguien sería capaz de hacer algo ahí en el váter? ¿Y por qué hay váter si son maniquís? Si son maniquís. Quizás es que han sido humanos, ¿o qué? No sé, no lo entiendo. Bueno. Vale. Continuamos por el pasillito. Uf. Horrible, ¿eh? Es que horrible esto. Buenísimo. ¡Hostias! ¡Hostias! Teníais que haberme visto. ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! Dios, me he saltado de la silla y todo. ¡Uh! ¡Holo! Le han enganchado. Esta zona me recuerda el Little Nightmares 1 a cuando están los... los gordos comiendo y tienes que pasar por encima de la mesa corriendo a tope. Sí, sí, sí. Corriendo a tope. Y claro, tienes que ir de un lado a otro para que no te cojan. Pues esto es algo parecido. ¡Uf! Joder, jugarlo... Es horrible. Los sonidos. ¡Ah! ¡Que sale uno! Fíjate, es que es lo mismo. Es lo que hacían los gordos cuando tiran la puerta y salen corriendo en esta zona. Sí, 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 sí. Es lo mismo. Hemos cambiado los gordos por maniquís. ¡Qué bueno! ¡Ey, ey! ¡Hostias! ¡Que se meten debajo de la cama! ¡No me lo puedo creer! Son gordos avanzados. ¿Os acordáis los gordos que no podían... que no podían pasar por debajo de la cama? ¿Os acordáis? Y estos sí... Estos sí pueden pasar por debajo de la cama. ¡De la cama! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha metido algo! ¡Increíble! ¡Increíble! Vale, ahora sale uno ahí de la puerta que la saca y más te vale correr. Eso, eso. ¡Alúmbrales! ¡Alúmbrales! ¡Que venga por ti! Vale, continuamos por debajo de la cama que ya hemos visto que hay... ¡Ah! ¡Al otro lado! ¡Ah! Es horrible ese que tiene como una cosa en la cabeza. ¡Ah! Tiene... Tiene frente. Tiene... La base occipital, básicamente. ¡Luz! ¡Mete luz ahí, a saco! ¡Mete luz! Claro que sí, la luz siempre es buena. La luz siempre mola. La luz, me encanta. ¡Que viva la luz! ¡Que viva la luz! ¡Que viva la luz! ¡Que viva, que viva, que viva la luz! ¡Adelante! Y no llegas, ¿eh? No llegas. Yo diría que tirando la pastilla de jabón. ¿No? A ver si... Si es como el item limelso 1, tirando la pastilla de jabón. Pero ya digo que no tengo ni idea. ¡Esto es un trailer reacción! No estoy jugando el juego, por supuesto. No le estoy jugando, ¿ok? Es lo que habría yo hecho con la pastilla de jabón. ¡Perfecto! ¡Qué puto asco en la bañera! Pero además está atado. Claro, estos no se mueven porque está la luz. Si no estuviera la luz, estarían ahí corriendo a por ti, seguro. Porque es uno de esos de la máscara garfio. Bueno, yo llamo que va con un garfio y le engancha la máscara. No, eso no se mueve, my friend. Eso no se mueve. A ver, ¿qué haría yo en este caso? Creo que para llegar arriba la única forma... A ver, bueno, es que tampoco lo veo. Iba a decir la silla de ruedas, pero claro, no puedes moverla. Ah, pero estaba pensando... Claro, creo que sé lo que va a hacer. Ah, pues no. Iba a deciros que estaba pensando que si apagas la luz, el tío se levanta y cuando esté cerca de ti, vuelves a encender la luz. Y entonces ya se quita la silla de ruedas y puedes moverla. Así no se va a poder mover con el peso. Con el peso del maniquí demoníaco. Ay, hace... Me sube la milirrubina. Ay, me sube la milirrubina. Adelante, Siyaman. A este le llamaremos Siyaman porque no se mueve el cabrón. Y el de la bañera es demasiado gordo, demasiado creepy, demasiado, demasiado... ¿El de la bañera? Flipad con el de la bañera. Madre mía. Ahora sí nos van a atacar, ya verás. Ya verás. Qué bueno, hay que jugar con la luz en Little Nightmare 2. En la zona de los maniquíes hay que jugar con la luz para que se muevan y no se muevan. Toma. Toma ya, por él. Claro, entonces... Eso es. Que venga por ti y das la luz. Vete a dar la luz. El tío ya se ha levantado de la silla y ya no pasa nada. Son rápidos, eh, los maniquís. Son rápidos. ¿Les faltan piezas? ¡Oh! ¡Oh, que sí son rápidos! ¡Oh, que sí son rápidos! Mucho más que mono, eh. Ahí se ha quedado. ¡Ja, pringao! ¿Os acordáis que ya os habéis en el tráiler? El tráiler que aquí os dejo. De que cuando dabas la luz no se movían. Es decir, con la luz no se mueven. La mayor incógnita que tengo es por qué unos se mueven y otros no. ¿Qué es lo que les da vida? ¿Y cuáles son los que se mueven y cuáles no? ¿Por qué están ahí? ¿Quién lo hace? Bueno, al principio lo hace... ¡Ey! Muy buena. Muy buena. Ha subido. Lo hace el doctor. Todo esto lo hace el doctor. El señor... Que yo llamo Spider-Gordo. El doctor lo hace. Ya verás esta zona. Ya verás si esta zona se está viendo. Se está viendo ya. Quiero que os fijéis en las mecánicas de movimiento de los maniquís. ¡Quiero que os fijéis! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Esta zona es difícil, eh. Esta zona es complicada. Mucho más de lo que parece. Yo aquí lo estoy viendo, lo estoy comentando. No estoy jugando yo, como ya os he dicho. Pero os dais cuenta de lo difícil que es. Es la dificultad ha subido, eh. Estamos completamente rodeados. Completamente rodeados. Con la tensión que tiene que ser pasar por ahí. A mí se me da muy mal la linterna. A lo mejor en Little Nightmares 1 con los niños esos se me daba fatal. ¡Le van a pillar! No puedes correr. Claro, este lo que he intentado ha sido correr, 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 correr. A ver si hay suerte. Pero son más rápidos que tú. Y son muchos. Son más rápidos. Mayor número. La tensión. No puedo más. No puedo más. Es increíble la tensión que me está creando. Y no lo estoy jugando. No quiero ni imaginar. No quiero ni imaginar. La tensión que será jugarlo. Esta zona es muy jodida. Esta zona es absolutamente terrible. ¡Hala, le ha pillado otro! ¡Qué zona más complicada! Y ya digo que a mí la linterna se me da muy mal. Me acuerdo de Little Nightmares 1 con los niños sombra esos. Se me daba muy mal. No sé si se han cambiado la jugabilidad. Pero en ese momento se me daba mal. Joder, qué zona machuca. Dios. Unas ventas en el suelo. Mira, ya no sabe ni qué hacer. Se agacha. Se mueve. Ahora sí como... ¡Oh! Fíjate, hijos de puta. Pero si les falta un brazo, ¿cómo te cogen? Claro, con un brazo. Con un brazo te cogen y son siete veces más fuerte que tú y veloz. Y siempre está de buen humor. ¡Qué buena! Ahí lo ha hecho bien. Este lado es bueno para avanzar, ¿eh? Este lado es bueno. A no ser que ese que esté arriba te coja. Te agarre. ¡Y detrás! ¡Y detrás! Se ha pulado de la izquierda a la derecha. ¡Avanza, avanza, mono! Ya lo tiene, ya lo tiene. ¡Qué buena! Lo ha hecho muy bien ahora. Lo ha hecho muy bien. ¡Claro que sí! ¡Corre! Mira, 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 mira. No ha tardado tan poco en llegar ahí. ¡Hala, ese dibujo! Ese dibujo que hay en la pared. Ese dibujo lo he visto en otro lado. Ya os diré dónde lo he visto. Ese dibujo es muy parecido a otro que ya os diré que no os puedo desvelar ahora mismo porque haré un vídeo de cinco cosas que no sabíais. Que igual sí sabéis, pero bueno. Cosas interesantes que igual mucha gente no sabe. Vosotros sois muy fans de este canal y si lo habéis visto lo sabréis. Pero, para los que no son muy fans o son medio fans, haré ese vídeo. Este tío es un crack, mira ya. Puto crack. Es buenísimo el que está jugando, ¿eh? En menos de un segundo ha dado la electricidad. Ha cogido eso, se lo ha lanzado a Six. No sé qué hace Six con eso, pero bueno. ¡Ey, la pelotita! ¡Ey, la pelotita! ¡Ey, la luz que se va! ¡Uf! La luz que se va. La luz que se viene. ¡Ey, qué grande! ¡La pelota, qué buena! La han cogido para jugar, qué ricos. Ah, vale, Six se ha metido ahí el fusil para abrir la puerta. ¡Ay, coge el otro fusible! ¡Qué crack es! ¡Cómo eres tan crack, Six! ¡Joder! ¡Eres la ama! ¡Eres la ama! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ama es! Vamos a escucharlo ahora, como es este. Six pone el otro. ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Maravilloso! ¡Increíble! ¡Espectacular! 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 ¿Qué haces lanzándolo? ¡Muy mal! ¡Ah, para que lo cojas, ¿no? ¡Ah, explotación! ¡Explotación infantil! ¡La la 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 la! Introducimos y vamos al ascensor, al ascensor del resplandor, al ascensor terrible, ascensor horrible. ¡Vamos! Continuamos. ¡En el hospital! ¡En directo desde el señor lobo! ¡No, en directo la voz! ¡En directo la voz! ¡Pero no! ¡El gameplay! ¡Que como ya os he dicho, no es mío! ¡El gameplay no es mío! ¿Ok? ¡Not is mine! ¡Not is me! ¡Not is me! ¡No soy yo! ¡Eres tú! ¡Oh, perdón! ¡No soy yo! ¡Eres tú! ¡Vale, bajamos! Fijaos, hay varias plantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco plantas. Cinco botones. ¡Vamos! Y vamos para abajo. O sea, el hospital tiene muchas plantas, chicos, como ya habéis visto. ¡Oh, esa lucecita! ¡Me encanta! ¡Eh, eh! ¿Esos son pies? ¿Esos son pies? ¡Mierda, no puedo verlo! ¿Por qué no te paras un segundo? Que quiero analizar si son pies o no. ¡Joder! ¡Cojones! O sea, pies humanos, quería decir. No parecían zapatos, parecían pies lo que estaba ahí. Vale, seguimos con los siete millones de brazos, miembros. ¡Eh, le está llamando Six! ¡Le está llamando Six! Siete millones de brazos. Ocho millones de miembros. Eso está clarísimo, ¿no? ¡Oh, me recuerda a Little Limer's 1 en el DLC cuando está la... Bueno, claro, y en el Little Limer's 1 normal también. Cuando ponen la sábana. Que lo pone la chica esa que se escapa, pero también lo usa el gran... La gran Six. ¡Hola! Los cuerpos esos están esnucadísimos. Claro, esta es zona de luz. Esta es zona de luz. ¡Qué maravilla! Si no fuera zona de luz, igual algunos... ¡Hostias! Igual algunos se levantaban. ¿Qué pasa ahí? Mira el Six cómo aguanta. ¡Hostia, una mano! Vale, la zona de luz a las manos no les afecta. Vamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo muchísimo con este gameplay. La zona de luz a manos no les afecta. Tenemos que darle tres golpes. Tres golpes hemos visto antes, ¿vale? Ni uno. Ni... ¡Mack! ¡Uno! ¡La ha pillado! ¡Qué buena! ¡Sí! Vale, cuando le damos golpe no hay que intentar darle otro golpe porque se van a escapar. Entonces guardamos el golpe mejor para la siguiente. Siempre que le das un golpe se escapa, siempre. No te da tiempo a darle otro. ¿Se la ha cargado? Es muy bueno este jugador, ¿eh? Es muy bueno este jugador. Y... ¡Bum! Y... ¡Bum! Buenísima. Ok. Avanzamos. Terrible. Buenísimo. Espectacular. Maravilloso. Ya les ha matado con tres golpes con la tubería. No sé qué va a hacer ahora. Hostia, quita una tabla. Ah, vale. Entre los dos. ¡Equipo! Monosix. ¿O Equipo Sismo o no? ¿Cómo lo llamamos? ¿Equipo Monosix? ¿Equipo Monosix? ¿Equipo Sismo? ¿Equipo Sismo? ¡Vamos Sismo! ¡Equipo! ¡Ey! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Eso qué es? ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Bueno, no te vayas. Lo analizo, lo analizo. Máscaras. ¡Hala, hola, hola! ¡Hala lo que he visto! ¡Hala lo que he visto! No sé si deciroslo ahora o en otro vídeo. Pero son máscaras de varios enemigos de Little Nightmares. ¡Ay, este señor! Este señor es el Spiders gordo que hemos visto antes. Este señor es el Spiders gordo que hemos visto antes. Este señor es el Spiders gordo que hemos visto en el tráiler. ¡Y finalizamos! ¡Finalizamos! ¡Gracias por jugar, dice! ¡Gracias por jugar! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! He vivido esta demo como si fuera mía. Hemos descubierto grandes cosas como que la mano viva sale de los maniquís. El doctor hace experimentos con los maniquís y las máscaras. Esas máscaras que analizaremos más adelante. Todo lo analizaremos en otro vídeo. Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete, amigo. ¡Gracias por todo, manada!